muy pero muy buenas noches gente del chat bienvenidos sean ustedes a este hermosísimo partido por la relegación de la liga pro que tenemos entre la gente de Hawks y The Force of Modem hoy tenemos un mejor de tres para ver quién haciendo la liga pro o quién se queda y quién va a bajar a la liga main la temporada 2020 ya uff les diría que estoy acompañado pero esta vez estoy solo solo mi compañero está por llegar el señor Lissan se me va a ir uniendo a la mitad de la partida así que vamos a hacer un breve repaso de los equipos juntarle los mapas que vamos a jugar y vamos a mandar rápidamente esta partida así vemos el mejor contra del país tenemos por el lado del agente de Force of Modem a Tinchoff, Fokalim, Redmord, Garza y el señor Enzo y por parte de Hawks el nuevo roster del agente de Hawks, el roster chileno que está compuesto por Proxur, NCO, Greps, Klaus y Fros, Proxur y Greps ex finalistas de la edición 2018 en la Argentina Show con el equipo de Andes que ya no está más, Hawks defiende su puesto y la gente de Force of Modem viene de la liga main donde salió segundo detrás de Agresive y solo perdió mapas contra Agresive y contra la gente de NoOrg terminando 5-2 con 15 puntos y ganándose esta chance de ascender así que vamos a ver que tenemos ahora Cody yo también te amo los mapas que tenemos el día de hoy van a ser Nuke perdón piqueado por parte de la gente de Hawks por la gente de Force of Modem y en caso de ir un tercer mapa decisivo va a ser Mirage primero vamos a tener el DAS 2 donde Force of Modem va a empezar del lado terrorista porque es su pick y después vamos a tener Nuke donde Hawks va a empezar del lado desfavorable o sea del terrorista así que ojo con eso porque en un mapa como Nuke si se les complica el primero empezar del lado terror Nuke nunca es bueno así que cuando me diga la producción ya habiendo repasado los rosters ya habiendo repasado todos los jugadores están dentro del servidor podemos mandar el partido no sin antes recordarles a todos que estamos haciendo un sorteo navideño desde temporada de juegos que es la verdad que un sorteazo se están sorteando camisetas, galletitas tríos creo que habían también, hay periféricos ahí de todo así que vayan a nuestro twitter ahí está temporada de juegos facilitándoles el link para que vayan, se metan, lean, participen y vean porque se viene un sorteo como dirían los de la guiniela o esas cosas raras el gordo de navidad vamos a ver si mi productor me confirma que se manda el partido algo porque ya no nos queda nada solamente esperar como nos queda esperar a que se termine este 2019 que fue largo y cansador pero hermoso para algunos y vengamos a ese 2020 ahí ya me confirma que se mandó tenemos el delay de los 90 segundos a esperar y ya vamos a estar con el partido de relegación entre la gente de force of modem y la gente de hox que ya que estamos vamos a repasar los rotters por parte de force of modem en su verse caso redmore o karim y tinchof van a estar peleando por ese puesto de la liga pro contra prox sur en ese o claus greps y frost vamos a ver que que tienen estos dos equipos que no tuvimos mucha chance de ver por lo menos a lo largo de la liga pro si mar trixe si no me equivoco ha estado estimulando algunos partidos de la liga main de los chicos de force of modem algunos de agresiv pero agresiv clasificó directamente force of modem tenemos que ver ahora como le va este equipo que tiene varios jugadores que ya han participado de la liga pro verse caso estuvo si no me equivoco con un editor la primera edición de liga ahí en 2018 o karim redmore también fueron participantes de la mano de dynasty y ahora les toca estar desde force of modem creo que buscando organización así que vamos a ver participen del sorteo no se olviden gente sigan la temporada de juegos que mientras más seguidores tienen twitter e instagram se van desbloqueando mejores premios mejores sorteos y mucho más para que todos se lleven algo si no me equivoco decía más de 50 mil pesos en premios más de 60 premios a sortear así que muchas chances de que ganen vayan participen y ganan que es lo importante lo más importante después de divertirse como diría alguien no tan miradista como yo así que ya los tenemos a los jugadores en warm up a lizan espero viajando para su casa a venir a hacerme la segunda porque hablar solo es medio una tragedia así que preguntarle a la gente de chat quien cree que va a ganar para quien viene a alentarse a enzo vi un par de mensajes por ahí a la gente de force of modem a la gente de los chilenos de hoax yo tengo muchas ganas de ver estos dos rostros porque realmente no vi mucho por parte de ningunos así que los dos equipos están dando pronto están dando el ready ahora para que se mande esta primera partida este primer mapa entre la gente de hoax y la gente de force of modem que van a simular esta ronda de faca donde hoax obviamente al ser pick este de las dos recordemos de la gente de force of modem hoax va a empezar del lado CT o del lado que ellos decidan por supuesto parece que eligieron del lado CT ya se hizo el cambio del lado efectivo y vamos a tener go hoax y go force of modem ahí en el chat para empezar este primer partido este primer partido de la relegación para ver quien va a estar la temporada que viene uniéndose a los furious gaming a 9z a malvinas en la temporada 2020 que se viene con todo así que vamos es un partido importantísimo para cerrar este ya 2020 no hay más contra el strike creo de la mano de temporada de juegos si no me equivoco ya hasta el año que viene así que un partido interesantísimo un partido esperemos emocionante para dar este cierre como corresponde al 2020 que la verdad fue un año increíble en cuanto a contra el strike ahí se unió me parece Nissan al Discord y cuando se desmutee va a estar dándome una mano rondármelo uno entre la gente de Force of Modern y la gente de Hawks que ya se está alargando la gente de Hawks tratando de hacer un doble UPEO para la zona de baranda y mientras tanto Force of Modern rugeando por el área de fondo con los 5 jugadores ninguno de Hawks cubriendo por esa zona tomando muchísima posición del mapa por medio pero en el momento que Force of Modern empiece a avanzar por esta zona y tire ese doble pared de humos nada va a poder impedir ese plant a menos que el S.O. se ponga la 10 por acá pero no un poco de daño sobre Redmoor un poco sobre Encio un poco sobre Tinchoff pero la C4 ya pasó el site y ya se está plantando Frost ni siquiera se va a asomar así que Encio va a poder plantar con total comodidad para el área de fondo y se va a quedar desde el site va a pelear contra la gente de Baranda que van a salir 3 jugadores juntos hay Kit en manos de N.S.O. y hay doble flash para que sus compañeros salgan va la primera va la segunda ya no hay más utilidades solamente la flash de verse caso vamos a ver que puede conseguir la gente de Hawks empieza a avanzar K primero Frost K de Proctor también pero Klaus y N.S.O. responde sobre Karin Tinchoff terrible bala que le ponen a Enzo a Redmond perdón solamente queda verse caso 1 vs 3 ya se está destruyendo la C4 es lo que puede hacer 1 vs 3 terrible triple kill de Klaus terrible ronda de Hawks terrible retake y esto está 1-0 en favor del equipo chileno me gustaría comentarles un poco de la ronda fue un excelente retake por parte de Hawks Forza como bien pudo plantar con total comodidad no sé si se habían hecho un poco de licheo anterior como para saber dónde evitarse pero el post plan de Force 1 no termina siendo efectivo termina costando y de todas maneras recordemos como la economía terrorista está totalmente rota y desbalanceada Force 1 va a poder comprar casi mejor que la gente de Hawks sería mejor porque estaban con bastante utilidades y hay 3 rifles de salto obviamente no hagas 47 pero 3 Galil 2 UMPs contra 3 MP9 1 Scout y un M4 la M4 que encima cae en el área de medio porque es un 1x1 Proctur elimina a Redmond y verse caso la otra idea esto es control de medio para la gente de Force 1 y encima están empezando a pasar por B la Flash que lo molesta Graves que tiene que retroceder pero no puede caer en manos de Enzo y solamente queda BNCO con la Scout o Karim lo termina inimigando con la UMP a través de la caja la M4 ya fue recuperada por verse caso y solamente quedan Klaus y Frost para hacer este retec 2 vs 4 2 jugadores bastante tocados así que si lo pueden contar puede ser bastante favorable el primer caer iba a hacer verse caso en el área oscuro pero Klaus ya está cantado y Enzo no debería darle cara tiene 28 vidas ahora si se asoma termina cayendo más de club y está muy tenso terrible balas ahí justo mientras yo decía eso Tinchoff eliminaba a Frost Klaus se complicaba con las balas y terminaba cayendo también doble kill para Tinchoff 1 a 1 pone las cosas igualadas comienzo picante picante de este partido relegación forzado por parte de la gente de Hawks porque hasta no perder 2 seguidas me parece que esto va a ser un ida y vuelta bastante intenso verse caso que saca chaleco con casco y un AK-47 bastante bastante rifles para la gente de Force of Modern del otro lado un scout 3 pistols y una MP9 empieza a salir la gente de Force of Modern Tinchoff que puñaba ese humo ese fuego también y le terminaba complicando la vida terminaba cayendo pero canta la información de que habían 3 jugadores por esa zona y su equipo ya estaba preparado para salir al site de B Grebs está clavado de una posición bastante poderosa la flash de Prox que era perfecta para llevarse a verse el caso pero Redmore ha sido un trade la rotación de NSO que es fantástica lo elimina Enzo y esto de vuelta ronda pareja ronda complicada 2 jugadores muy tocados por parte de Hawks también los únicos 2 jugadores que quedan de Force of Modern en menos del 30% de la vida Redmore y Ocarim va a tener que batallar esta vez atrás porque están muy muy complicados el Spawn para que Redmore pueda volver a cruzar el scout de Prox un terrible bala le pone a través de la puerta Redmore no se lo puede creer Ocarim no puede más porque Frost lo bloqueaba a través del humo ahí en la posición de auto y Hawks se recupera de vuelta 2 a 1 nuevamente el equipo chileno con un forzado da vuelta la situación C4 plantado para Force of Modern así que esperemos otro forzado más imagino pero un comienzo muy muy picante muy parejo Tinchoff que se había regalado en fondo le permitía el paso a sus compañeros para B después se apuraron quizás para cortar rotaciones se apuraron para ser un poco agresivos cuando tenían que jugar un poco más de atrás y eso les termina costando muy muy encendido Klaus en este comienzo de mapa vamos a ver si lo puede mantener un forzado de pistols para la gente de Force of Modern esta vez 3 diggers una seseta y una UMP con casco y chaleco en manos de Ocarin así que los ojos puestos en él para esta ronda y a los inglazos de sus compañeros Broxur cubriendo B junto a Greps la habilitación para que limpie el área de oscuro sabe que no hay nadie por ahí por lo menos en el túnel Smoke para poder retroceder para ganar un poco de tiempo que alguien la visualiza por el amor a Dios que se desmute y que entre así dejo de hablar solo pienso que empieza a limpiar el área de medio muy muy separada la gente de Hawks un jugador dos jugadores para el área de fondo tres directamente para B en ese O clavado desde el área de Buraco mirando medio así que Force of Modern si quisiese pasar por medio y es como que hace para hacer un split en A tiene todavía la chance mucho ruido por medio pero me parece que la entrada se empieza a derivar para el área de Baranda Broxur que hasta el último humo que había dentro de este mapa para cubrir más oscuro y Enzo el último jugador en rotar con el AC4 cuidado con esto no se lo va a encontrar nadie pero siendo el último en pasar se podría ver complicado muy muy estática la defensa de Hawks que juega bien desde los sites saben que no pueden haber fuegos saben que no los pueden mover de posición y Frost va a ser el encargado de defender este site encuentra muchísimos años sobre los remores y sobre Enzo 25 y 40 vidas sobre ellos Klaus que empieza a rotar cuenta mucho de ellos sobre Enzo y cuenta la cabeza Enzo encuentra la AC4 doble para Klaus doble para Frost no era triple para Klaus una sola para Frost y solamente quedó Karim que tenía ese chaleco y casco con un MP vamos a ver si puede conseguir algún alquil algo de daño económico porque la gente de Hawks está muy bien armada y con 5 jugadores vivos sobreviviendo para la próxima se iba a complicar por lo menos se abre y lo encuentra NCO ronda de todas maneras para la gente de Hawks bastante bastante sólida que con Klaus y Frost desde el fondo solucionó lo que pudo haber sido algo bastante bastante complicado ahora si va a haber Wui por parte de la gente de Force of Model si va a haber Wui pero con 2 Galils ojo con eso el Wui más óptimo ojo mientras dice ojo ahí mi compañero lo presento Lissan te dejo la ronda que llevo 4 hablando solo ronda número 5 para Hawks y Force of Model muchas gracias se ha sido la gente perdonen ahora si estamos ready en esta ronda número 5 como decíamos Hawks vs Force of Model vamos a ver ronda Wui contra Wui escasa utilidad aparte de Force of Model pero suficiente para poder entrar el humo que ya apaga la parte oscura hay jugadores de Hawks muy adelantados desde la parte de fondo tomando mucho control mucha información también tenemos un hico que se quiere sumar buscar y Force of Model y se desconectaba todas las balas de ese arrasmo que el día de la segunda baja Brody Choff estaba atento y lograba el trade que le permite dejar esto 4 para 4 y vamos a ver como lo puede resolver ahora la gente de Force of Model que pueden padejar esa ventaja que había ganado mejor dicho perdido vamos a ver ahora a Froks haciendo un poco en la parte de fondo a ver si se le manda uno por la parte de la paranda pero nada y todavía Karim molestando la parte superior de la parte oscuro y mucho control del lado de la gente de Hawks en la parte de fondo hay 3 jugadores y Karim y vamos a ver en 40 segundos que puede suceder me parece que huele a Chaos pero mira tanto próximo porque lo tiré a eso mal lo que decía perdida segunda baja de Rosario baja de Chaos 3 a 0 pero Oscar inatento y está Frost está Frost tan 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 está Frost va a ganarse uh tiene la mano Frost que soltaba un spray donde las balas hacia la cabeza ronda para Hawks y respira el equipo Chile y ahora aprovechar este espacio para comentarte que estás en modo robot ahí por el chat así que solucionate eso mientras tanto vuelvo a hacer el monólogo de casteo excelente ronda de Cloud que sigue encendidísimo 11 kills en 5 rondas para él el jugador chileno alzándose la 10 hasta el momento ahora sí vamos a ver un AP en juego por parte de NSO que pique a medio se encuentra 4 jugadores por parte de Sports of Moven pero logra eliminar a uno no hay daño devuelto a este momento Grebs pariteado esperando para hacer justamente lo que hizo y dar a Tinchos para ese caso ahora NSO triple kill para él no logra esquivar la flash quería ver si le piqueaba antes de que explote y ahora sí una sola paro caliente horrible bala de Grebs que hace tiempo no le veía y está bastante bastante bueno volver a verlo en el competitivo porque hace cosas como esas aunque sea un anti-eco la última bala fue hermosa 5 a 1 para la gente de Hawks que se saca de encima el eco esfuerzo muy muy rápido y de manera flawless sin perder ninguno de sus jugadores con 5 jugadores vivos y ya son 4 las rondas seguidas que tiene la gente de Hawks Hawks que quiere volver a meterse en la liga pro no quiere perder ese puesto Grebs quiere volver a participar quiere volver a la LAN lo vimos en la Argentina Game Show 2018 junto a su compañero Klaus junto a su compañero sí junto a su compañero Proxur gracias Grebs que avanzaba por oscuro bajo y lo encontraba a ver si el caso sigue puyendo y canta la información de que por oscuro no hay nadie así que la rotación se va a hacer efectiva por parte del equipo chileno para que vayan todos a defender el área de fondo el área de baranda dos jugadores avanzados en fondo dos desde el site uno de CT ahora y uno va a volver a cubrir medio me parece Frox con la flash piqueaba y encontraba la cabeza de Redmord Klaus que estaba biteado que hermoso el setup por parte de la se apuraba Klaus pero de todas maneras conseguía el primero Karin que le ideaba poder conseguir más Klaus se iban acá un poco mal los tiros o Karin desloqueaba la cabeza Frost terrible bala por parte de Karin buena pared debemos para aislar a los jugadores de fondo aislar a los jugadores de fosa le queda muchísimo trabajo terrible bala de Karin que empieza por lo menos lo que quedaba del trabajo hace todo el trabajo de hecho en esta ronda triple kill para él 73 de vida para él 40 para su compañero y ahora sí Proxur con la flash de Grebs piqueaba buena habilitación para eliminarlo y 30 segundos para que Tinchoff resuelva este 1 vs 2 empieza a rotar para el side B pero lo mismo empieza a hacer Grebs y Proxur Proxur que se queda desde el elevador mirando a Aranda esperando que alguien asome por ahí mientras tanto Grebs cubriendo medio pero Tinchoff dio la vuelta larga 15 segundos cuidado con esto hay mucha precaución 10 segundos creo que va a llegar finito finito no sé si si va a llegar finito finito justo en el borde 3 2 1 va a poder plantar humo que dilata el flash para plantar un poco la llegada pero no afectaba a los jóvenes Bugs espero que se esté escuchando bien ahora todavía hace mucho mal y sigue robótico así que te voy a robar esta definición de ronda Tinchoff 1 vs 2 todavía Tinchoff que se mortaba le hacía mucho daño a Proxur pero Grebs cantando la información a su compañero usando mejor dicho la información que cantaba Proxur lo spamea atrás de la puerta y termina de finiquitarle el kill termina esta ronda número 6 para poner a Hawks 6 a 1 perdón esta ronda 7 y poner a Hawks 7 a 1 6 a 1 uy 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 que complicado con los números para sacar más ventaja todavía y poner a Force of Modem en una situación complicada recordemos que este es el pick de la gente de Force of Modem de la gente de FOM del equipo argentino así que cuidado con eso porque si se le va mucho de las manos esta primera mitad va a ser difícil remontarle en la segunda ahora una pausa pedida así que ya vamos a estar volviendo ahí creo que hay todo verde todas las líneas verdes aparecen ahora probando hola hola se escucha en esta pausa se te escucha menos laveado pero un toque todavía así que no sabría decirte uff pero bueno primeras 7 rondas ya jugadas y bastante bastante sólido este nuevo equipo de Hawks este nuevo roster a este nuevo roster jugadores que juegan hace mucho tiempo juntos jugadores que se conocen como pocos entre ellos que han jugado en varios equipos juntos Proxur volviendo al competitivo después de su pausa después de haber jugado en Malvinas Grebs y Grebs y Klaus volviendo también a jugar hermosa foto del perfil tiene Klaus ustedes creo que no la pueden ver pero tiene una foto de Turtle que es fantástica y por parte de los chicos de Force of Modern son lentos complicados estuvo buena recién la rotación hacia fondo tratando de tirar una pared pero Klaus está en fondo Klaus está cubriendo ahí junto a Frost y están haciendo un dúo muy muy clave para que Hawks se sienta cómodo a lo largo del mapa porque si aseguras todo fondo ya es más fácil tener otras partes cubiertas juegan con dos jugadores dentro de B no están poniendo mucha presión en B y Force of Modern debería poder identificarlo y debería poder darle una resolución a eso si quiere levantar un poco este resultado está muy muy sólido porque está jugando muy cómodo desde el fondo y eso te permite jugar con dos jugadores desde adentro de B y Force of Modern no está cambiando el ritmo no está apurando a la gente quizás de Hawks eso obviamente te termina favoreciendo muy bien la economía de Hawks ahí veíamos 12.300 para el jugador Greps y de ahí todo para abajo el que menos tenía era NCO ahora sí se va a sacar la pausa se va a remover y vamos a ver si Lissan está ahora sin lag para darnos un poco de charla Lissan ¿estás vivo? hay el problema de internet que siempre espero que me siga escuchando bien ahora sí por favor ¿sigue escuchando la guiado? eso que me mata me mata bajártela pero sigue la guiado una gana de regolear piñas ahí por todos lados resetear al router ahí mientras este va la ronda número 8 no no hay problema mientras tanto mientras Lissan se va a resetear al router o a golpear cosas vemos cómo juega la gente de Hawks cómo cambia esta ronda cómo se adapta en eso donde la P desde el área de baranda lo visualizaban desde el puro bajo la Redmord que le hacía bastante daño 94 vidas para Redmord ahora recibí un tick de la Molotov Enzo que sabe que hay un jugador en medio que esta vez es Klaus Klaus que spameaba a través de la puerta a ver si lo podía encontrar a Redmord que se recibía otro tiro más a través de la puerta pero nada muy significativo lo dejaba a rango de head eso sí lo dejaba a rango de head y eso es más significativo que hubo en esta ronda de formación por parte de los equipos hay gente en medio eso es todo lo que saben por qué hicieron retroceder al stack de baranda NCO clavado desde baranda que responde a ese humo con un fuego y otro humo de su compañero mucha utilidad gastada por parte de los CTS en el site B mucha utilidad gastada por parte de todos Hawks que solamente tiene 5 flashes pero ya vimos que con esto pude resolver bastante bastantes retakes vamos a ver Garín que limpia el ángulo corto de medio sabe ahora sí que no hay nadie por esa zona van a ver el primer choque ahora sí en el área de baranda se van a abrir Redmord y Enzo la flash que cae por parte de Hawks es un 1x1 Frost eliminaba a Redmord Enzo más que atento para el trail y ahora sí se viene el entry por parte de la gente de Fon para el área de baranda a vender el fake a ver si rota alguien desde B Frost eliminaba el suborde oscuro y cantaba de información nadie más así que se tiene que venir por medio de la jugada eliminaban a Grebs pero Klaus estaba ahí para hacer el intercambio Enzo ahora sí 1x2 sabe que está Proxur por lo menos más dentro de ese site o que estaba por oscuro 7 segundos para plantar ese 4 se va a poner a plantar Proxur lo va a dejar plantar pero lo va a agarrar de espaldas va a sacrificar que Fon pueda plantar por asegurarse la ronda y asegurarse no perder más armas otra ronda para la gente de Hawks y una faca en la espalda para Proxur que pierde la vida en manos de NCO bien lo de recién justo que había dicho que sacrificaban plantar que planten la C4 para no perder más armas y lo fakeaba a su compañero por la espalda bien bueno podía pasar no es tan grave 7-1 mítico y legendario resultado hasta el momento la gente de Fon que se jugó con su propio cerebro en la ronda anterior porque encontró un choque en balanza y después volvió a rotar para Grebs que antes de morir de vuelta encuentra la primera baja en eso que no podía eliminarlo no podía nada más que hacer un poco de daño para que lo traíe de su compañero Tinchoff y se viene de entrada rápida por baranda pero ya hay 3 jugadores por parte de Hawks en este site así que tiene que frenarse tiene que retroceder queda mucha utilidad queda mucha utilidad y quedan 2 sumos y una flash para hacer algún entry así que se pueden tomar su tiempo me parece que van a hacer una jugada a 2 tiempos y volver a smokear CT y baranda para pasar por esta zona son los últimos 2 sumos que les quedan van las flashes por arriba está muy bien parada la gente de Hawks que sabe que por fondo no hay nadie ya se aseguró de eso y ahora si lo elimina en el NCO que estaba muy mal parado manda el jugador que estaba desde la pit y lo elimina también verse caso terrible sentry para dar vuelta a la situación que veía al jugador de fondo y veía a Proxur también que se asomaba desde medio saben que el último jugador de Frost saben que el último jugador está desde fondo así que no le quieren dar cara no se quieren complicar un tiro sobre Frost 75 de vida pero nadie se le va a asomar ni un pixel más sin que haya un compañero para el 3 por eso cuando Red Morada esté en contacto Tinchoff va a piquear y Tinchoff desde el site lo va a eliminar bien jugado por parte de la gente de Fong buena respuesta buenos entries por parte de verse caso y vamos a ver si a partir de acá pueden seguir sumando rondas porque Hawks tiene plata para más buis una diggle para Klaus a pen manos de NCO Greps que se va a poder comprar y Frost tiene buis completo también faltan algunas utilidades sí pero vimos que la gente de Hawks con pegue y agresividad en momentos clave puede compensar esa falta quizás de utilidades el fuego de Frost que va a hacer retroceder a Red Morada no se apagaba su propio se apagaba el fuego y empezaba a correr Klaus cubriéndole el ángulo del humo es un 1x1 porque Klaus le borraba la cabeza a Red Morada que encontraba la kill inicial sobre Frost Tinchoff mientras Enzo cubría las espaldas en B y Klaus que encontraba una más antes de caer y esto está 3x2 ventaja para la gente de Fong queda una peta en manos de NCO así que cuidado con eso cuidado porque puede ser vital de todas maneras está muy lejos de su compañero está muy lejos del backup que es Proxur que está solo desde el site y ya está cantado en el momento que se abre en el momento que se mueva Tinchoff le va a estar reclamando mira mientras tanto verse el caso se asoma de a poco tiene que usar el humo de Tinchoff para limpiar para que se complica con el spray pero termina eliminándolo a Proxur 3 jugadores contra 1 en NCO que si encuentra algún jugador cruzando puede arriesgarse ir por esa ronda pero lo taggeaba a verse el caso y no termina de eliminarlo así que me parece que ese va a ser su pie para retirarse su pie para entregarle la ronda a la gente de Fong y guardar ese ap para la próxima lo taggeaba a verse el caso lo dejaba en 20 de vida y eso solo lo desmotivaba para seguir buscando esta ronda 7-2 va a ser 7-3 otra ronda un poco más trabajada de Force of Moem Enzo le encontró la vuelta B a la agresividad de Proxur a la agresividad de los jugadores que hay por esa zona jugando un poco más desde atrás no peleando tan directo mientras tanto en fondo tomar un poco más agresivo eliminar ese setup tan sólido que hubo toda la primera mitad hasta el momento por parte de Frost y matando de todas maneras con una sola de Eagle salió esta ronda y encontró 2 kills 15 bajas para él ya en estas primeras 10 rondas del lado del agente de Fong 7 kills para Tinchof 7 kills para Ocarim y de ahí para abajo nadie por encima de los 2 dígitos del otro lado solamente Cloud ahora si va a haber casi un eco por parte del agente de Hawks que va a sacar 3 pedos 50 una seseta con un fuego y un ageto para tratar de jugar alrededor de esa P para tratar de acompañar el site B va a tirar el fuego mientras tanto sus compañeros piqueaban por fondo 3 jugadores Tinchof que se llevaba al primero con ayuda de red por esa flash cuando Cantor que habían 3 jugadores por ahí se iba a empezar a dirigir hacia el site B Ocarim lo eliminaba Prox hurquea la única defensa que había por esa zona Tinchof que va a hurquear por medio esperar que alguien avance esperar que alguien se equivoque y el que se equivocaba era Frost que pullaba por esa zona para caer en manos de Tinchof justamente 7-3 la gente de Hawks apagándose un poco ese comienzo brutal de haber perdido la segunda ronda y recuperarse de eso NSO va a guardar de vuelta la P para otra ronda más en esta ronda no tuvo incidencia alguna me parece que ni siquiera llegó a haber algún terrorista y vamos a tener una ronda número 12 importantísima porque Sifom le vuelve a quebrar la economía a la gente de Hawks se puede terminar esta mitad igualados casi por encima te diría Uff Ocarim lo terminaba eliminando a Grebs en ese lugar de la P que era lo importante está 7-4 Sifom llega a ganar esta ronda Force of Maw gana esta ronda significa que Hawks va a tener que hacer un eco y se va a acercar muchísimo a Hawks en una mitad que parecía que tenía bastante controlada bastante dominada y que pensábamos que podía llegar a las dos cifras todavía puede llegar a las dos cifras Tincho no va a tener arma pero si va a tener muchísimo dinero y justamente levantaba el AP que estaba en el piso y lo eliminaba a NCO con una excelente flash por parte de Enzo 5-4 Proxur que va a levantar el AP de su compañero y va a cantar que hay gente subiendo para baranda porque ya los están escuchando en eso que va a salir con el sumo de sus compañeros saben que un jugador en CT era Klaus que lo eliminaba a Enzo pero a ver ese caso y Ocarim en conjunto lo eliminaban en contada del trade solamente quedan Proxur y Grebs Proxur está muy solo y lo puede encontrar a Tincho plantando no, se va a infiltrar en el side y va a decidir pasar hacia el side y justo se disipaba el humo de baranda justo lo veía Ocarim justo lo eliminaba y esto está 7-4 a punto de ser 7-5 a menos que Grebs haga un milagro pero Grebs se va a tratar de escapar por la ventana de B Ocarim lo va a encontrar doble kill para él otro excelente doble kill por parte de Verse caso para los entries para trillar a sus compañeros vamos a tener que ver un eco por parte de Hawks justamente como había dicho antes con un solo chaleco en manos de NCO algunas Deagles que pueden hacer mucho daño pero esto debería ser en teoría ronda para Forza of Modes que desde un comienzo de 7 a 1 se puso 7-5 sumando 4 rondas seguidas y quedando a nada de empatar esta primera mitad quizás también porque no darlo vuelta mucho control de fondo ahora si por parte de Forza of Modes que sabía que tenía la ventaja fuego para auto limpiando todos los ángeles posibles no quieren que nadie se les infiltre por ningún lado Hawks ya llevando 3 jugadores hacia el site A limpiando 2 al site uno que estaba en baranda que era Klaus que caía en manos de Enzo un jugador tan importante cayendo tan temprano en la ronda ya tiene la ventaja la gente de Forza of Modes pero no por mucho porque Frost se abría con esa digla y le borraba la cabeza a ver si el caso lo eliminaba del mapa lo eliminaba de la ronda y le pone un tiro también a Tincho le hace bastante daño otra flash de Enzo para que pique su compañero quizás encuentre alguien más por medio no decide retroceder no quiso equivocarse lo quiso piquear de más y Forza of Modes ahora un poco más tranquilo no tan apurado no tan decisivo jugando un poco más lento tratando de de entrar a al derrotar ahora hacia el Site de B un carín clavado en el medio deseo que perdiera 4 de vida nada más y una ronda lenta tranquila y cuidado con esto porque si la gente de Hawks decide stackear el Site de B o empezar a rotar para esa zona se le puede complicar con tan poco tiempo a la gente de Forza of Modes y en los antiecos esto es muy muy peligroso 20 segundos en la ronda y ahora si empieza a entrar la gente al Site tiene que limpiar dos jugadores Redmord que yo se lo iba muy taggeado creen que recibía mucho daño caía Redmord y ahora es un 3 contra 3 3 contra 2 3 contra 2 2 contra 2 cuidado con esto porque en el señor encontrar otra más jamás y está solamente eso con 4 segundos le decía queda muy poco tiempo para hacer algún tipo de entrada y si eso caiga acá no va a tener dinero para la ronda que viene excelente ronda por parte de la gente de Hawks muy muy tapada por eso me está costando darle cierta emoción pero buena ronda de Hawks yo les dije cuidado con el poco tiempo que tienen para entrar a este Site cuidado porque en los antiecos así es como se pierden las rondas Enzo que quizás tardó un poco en lurkear no tuvo mucha incidencia y termina cayendo la ronda para el lado de Hawks para el lado para el equipo chileno por supuesto y va a ser mucha agresividad con muy completo y confianza la gente de Hawks empieza a tomar posición de medio cuidado porque se puede dar el primer choque por si acaso le está clavando mira Klaus haciendo exactamente lo mismo del otro lado cuando cae se ve humo por si acaso piquea con el timing perfecto para eliminarlo a Klaus buena primera baja de vuelta para la gente de Sports of One que ahora tiene que capitalizar sobre eso no puede dejar que pase el tiempo con la ronda anterior tiene que gastar las pocas utilidades que le quedan a la gente de Hawks y entrar a un site con total comodidad con toda la utilidad que tiene muy separado dos jugadores por el site de A dos jugadores por el site de B clavados medio totalmente libre para que la gente de Force of Move lo tome y trate de hacer algunas pinzas parece que esta ronda tiene un fin en el site de B no empiezan a rotar todos juntos Smoke para CT Flash para tomar posición de esa zona pero es un bait porque la gente de Force of Move empieza a tomar posición de Baranda pero Hawks obviamente no lo sabe no tiene nadie en el área de medio ahora si se va a cantar la jugada con ese Flash se va a cantar con ese fuego y se va a cantar con Kaising jugadores pasando Baranda Frost se encuentra la primera pero Tinchoff le borraba la cabeza jugando así una B en ese terrible bala pero Redmoor de vuelta atento para el trade muy junta la gente de Force of Move jugando bastante bastante bien esta entrada al site de A Hawks con dos jugadores para ser defendidos Grebs y Proxur son los encargados Grebs ya no está más en la ronda y Redmoor terrible bloqueo cuando le veía a la cabeza a Proxur desde CT 8-6 4-6 Force of Move a punto de llevarse perdón Hawks se lleva la primera mitad pero Force of Move está a punto de dejarlo lo más parejo posible va a haber un forzado por parte de Hawks una P en manos de Grebs y de ahí un M4 dos MP9 y una Deagle todo para abajo complicado el Bui por parte de la gente de Hawks pero ya lo vimos con menos hacer más así que Force of Move tiene que tener muchísimo cuidado el humo para que pueda piquear Klaus por mi izquierda el fuego de Frost que caía mal y la Eto que va a caer en los pies de su compañero no, entraba justo a la puerta 5 jugadores por el área oscuro y Hawks que ya toma posición de fondo vemos un jugador ya muy avanzado por esa zona mientras tanto un jugador curriendo a nada dos desde el site y uno mirando medio desde ventana que es Grebs cuidado con esto porque apenas se abre el primer jugador se puede encontrar una gana en el pecho no, no termina siendo el caso queda biciado de todas maneras en ese O que se lleva a la primera baja para la gente de Hawks hace el 2x2 porque caían Proxur y Grebs dentro del site ese 4 recién cruza el site y puede ser plantado vamos a ver una situación de post plant 3 vs 3 en el site de B porque es la vez en toda esta primera mitad me parece no, se había plantado antes pero Proxur lo eliminaba muy rápidamente que plantaba ahora en la ronda número 15 3 vs 3 con esa flash van a piquear dos jugadores por el área de Ventana se llevó que se llevó a la flash pero Frost se llevó a la segunda y Klaus se llevó a la tercera terrible la paciencia el bloqueo y las bajas del jugador chileno para poner esto 9-6 y darle un poco más de aire al equipo chileno dedicar a esta segunda mitad que se nos viene el DAS 2 el primer pick de este mejor del 3 en este primer mapa pick de la gente de Force Onboard buenas ¿se está escuchando? sí señor no quiero quemar ¿se está escuchando? ¿se está escuchando trabado? ¿cómo se está escuchando? te voy a dejar que entres a Twitch al chat y mires que te están poniendo nada más ojalá pudiera fijarme pero no no tengo nada como para hacer eso sí perdón por estar con la jalada pero estoy así como muy muy congestionado y se me complica a Lisa no le estarían dando el internet y estamos en esas ¿no? pero hay que transmitir un partido tan importante que decide quién va a ser el último integrante de la lista de los 8 equipos selectos para jugar la Liga Pro de temporada de juegos la temporada 2020 por lo menos en la apertura vamos a ver en esta ronda número 16 Hawks que empieza a arrullar el site de B habiendo vendido en fake por medio o Karim que piqueba por ventana se lleva a la baja de Proxur pero Klaus siempre Klaus haciendo el trade para dejar esto 4 vs 4 con la C4 plantada hay kit hay una flash todavía todo en manos de Red Morenzo que empieza a luchear por oscuro y quiere agarrarlo por la espalda Grebs que viene a ayudar a su compañero y cierran toda esa zona saben que 2 jugadores por oscuro y es la hora de avanzar para el equipo de Foam Klaus se llevó una baja más Grebs doble kill para él también y Frost cerraba la ronda con un kill para él también 10 a 6 saca ventaja la gente de Hawks pone esto un poco complicado para Foam que ahora si no va a poder forzar porque está del lado CT y está del lado donde la economía siempre te castiga un poco más así que no se pueden permitir forzar y perder la ronda y tener que hacer un eco la que viene así que vamos a ver un eco 3 pedo 50 en manos de verse en caso Red murió Karin pero Hawks al site de B Proxur a la cabeza limpian todo el site y no se van a encontrar a nadie el humo del front que caía no necesariamente mal pero tampoco a la perfección y ahora si van a empezar a limpiar van a empezar a correr esos ecos en ese momento el primero en llevarse uno era Karin el que caía en el área medio tratando de rodear terminada cayendo en manos de Klaus Proxur que caía por parte del equipo chileno caía también ahora en ese o en manos de verse el caso doble kill para él o sea si puede llevarse algo más con esa pedo 50 en cuenta la cabeza de Greb no no la podía encontrar y con fuck hermano cabía en manos de Frost 11 a 6 para la gente de Hawks que se pone 5 rondas por encima de su rival otra vez como hizo en la primera mitad hasta un punto 11 a 6 Klaus con 21 bajas Greb con 14 muy muy sólido el equipo chileno y Fom que ahora corre desde atrás nuevamente tiene que tiene que dar vuelta a esta situación si quiere ganar su propio pick Klaus que eliminaba a Oscarín que estaba totalmente blanco Enzo que conseguía el trade pero no se llevaba nada más que eso Redmord abusando del pixel donde no se te vio la cabeza lo terminaba eliminando a Prox pero Enzo ya se infiltró por medio a su compañero tienen dos jugadores dentro del side para limpiar Redmord que encontraba también a Krebs antes de ser movido por ese fuego no caían mal los dos fuegos con razón no lo habían salido a comer a Redmord había caído mal el fuego que tiraban desde medio y eso les termina complicando la vida la existencia porque Enzo se quemaba solo y quedaba en 67 de vida ahora les queda esperar esperar el error de la gente de Force of Modern Kinchoff el primero en mostrarse en asomarse el primero en caer la C4 está en manos de la gente de Foam en el área oscuro Redmord sigue clavado desde plataforma y va a cantar cuando cualquiera de los jugadores de Hawks entre al side para resolver esta ronda no hay utilidades y están haciendo tiempo para jugar con la cabeza de Force of Modern después de cierto tiempo ya podrían estar en cualquier lugar del mapa Enzo cubriendo las espaldas en vez de decidir avanzar para el mundo de los lugares mientras Proxur se infiltró al side y Proxur lo eliminó a darse caso de Proxur le bloqueaba la cabeza a Redmord también y de un segundo al otro Enzo es el único jugador con vida por parte del equipo de Foam y le van a hacer un doble pick se lleva al primero pero Proxur atento para el trade terrible triple kill cuadrada kill me salió el jugador de Lola dentro cuatro kills para el jugador chino cuatro kills para Proxur que en situación de desventaja sin utilidades infiltró al side B elimina el puer de auto lo elimina también a Redmord que estaba en plata forma que salida de toleridad y pone esto 12-6 terrible terrible ronda de Proxur que con ese 4K fuerza nuevamente que fuerza termine en una situación de solo pistols cuatro deagles para ellos se fue al re carajo Proxur en esa ronda número 18 poniendo a la gente de Hawks 6 rondas por encima el doble que tiene la gente de Fop ya le vieron la cabeza a Ocarin que estaba por baranda eso también caía Klaus volvía a piquear oscuro limpiaba a Redmord no había verse caso que también estaba por ahí así volvía a piquear no elimina ronda limpia simple y sencilla para la gente de Hawks que ya se perfila por lo menos a ser candidato en este mapa la gente de Fop que tiene no sé si su última esperanza pero su último huy bastante bastante completo en caso de perder va a estar 14 a 6 ah va a poder hacer un eco digamos si pierde y llegar al 15 a 6 no importa estoy especulando cosas que no importan huy por parte de los equipos doble AP para la gente de Fop un cambio que puede ser vital vamos a ver si Tinchoff y Redmord hacen la diferencia en esta segunda mitad ronda número 20 Ocarim cubriendo desde el site el equipo chileno muy agradecido por el aire de fondo Proxur que ya hacía daño y fuerza la utilidad defensiva por parte de Ocarim que gasta todo lo que tenía solamente le queda un humo mientras tanto el totem de Baranda no se mueve ni un pelo ahora si dropean mientras todo el equipo de Hawks pasa por fondo empiezan las rotaciones dos jugadores Baranda uno desde el site que es Ocarim y uno desde el set cuidado con todas las utilidades que puede llegar en el equipo de Hawks Ocarim con la flash de darse caso elimina a Proxur pero Foros acepto para el trade 4 vs 4 fuego para el aire del site Team Shop es una posición muy complicada muy adelantado si no tiene un fuego yo tiene un humo para apagar y va a estar complicado pero se lo apaga su compañero retrocede ahora si el flick de Remor que conecta con el jugador que cruzaba 4 vs 2 Force of Moven una ventaja considerable ahora Enzo en 17 de vida ese tiro que no terminaba de eliminarlo y en este caso infiltrándose que estaba en ese O de costado Rebs que respondía Team Shop atento para el trade parece 2 vs 1 ventaja para la gente de Force of Moven que se pone 13-7 solo 6 rondas por debajo buena buena reacción SWP siendo muy efectivo denme un segundo que me voy a tomar un traguito de jugo y los dejo a ustedes con sus pensamientos sobre esta ronda dale la volví un poco más hidratado y volví un segundo me perdí tratemos de llevar 3 kills dependiendo de CTB y Klaus y NSO hacían un 3x2 favorable para la gente del equipo CT empezaba a formear a Enzo pero estaba conectada sobre NSO que cruzaba el site y pensaba que iba a plantar el C4 pero no levanta el AP ahora si va a hacer el plant del AC4 un jugador por ventana el jugador que es bastante bueno para jugar a jugar esa posición saben que solamente quedaba NSO muy muy acorralado en el site eso se había llevado perdón Akalin se había llevado previamente al otro jugador del site ronda frenética rápida y mientras yo tomaba algo de jugo rápida les pido perdón por esa mala mía pero aproveché de paso me soné a nariz así estoy un poco menos congestionado y no muero yo ni los mato de aburrimiento ustedes ronda para la gente de Foam que suma 2 al hilo ahora si buen retake por parte de ellos un poco más paciente vuelven al tandem de Olapec entre Redmord y Tinchof a ver si pueden sacar esta ventaja si pueden acortarla va a piquer Redmord medio me parece que si tiene ganas de piquer medio conectada sobre Frost pero a través de la puerta pero una clima importantísima porque Frost tiene una Krieg y tiene bastantes utilidades por parte del equipo chileno en este caso el encargado de cubrir solo el site de B un jugador cubriendo fondo uno desde auto uno desde el site de A y otro desde ST muy repartida la gente de Foam Hawks también muy repartido por el mapa un jugador lurkeando B uno tratando de encontrar alguien que avance por fondo uno mirando medio y dos desde baranda muy muy repartidos todos los jugadores en esta ronda número 22 que va bastante bastante tranquila la gente de Hawks que no quiere gastar utilidades quiere esperar a que Foam gaste las suyas y es justamente lo que está haciendo todavía quedan todas las utilidades en manos de Klaus pero Oxur tiene un humo un fuego y una flash y hay un humo y una flash en manos de Frost pueden ser de vital importancia para esta ronda número 22 que todavía no se decide no se define y parece ir en cámara lenta esa flash que rebotaba de manera muy muy rara justo en el refleje ahora si usan el último fuego que había dentro del site de B Tinchoff todavía tiene uno pero está desde el área de baranda eso que va a buscar información por fondo donde parece que mira erraba el tiro vital con esa deagle y ahora si recupera un fuego además de llevarse de aquí el Tinchoff erraba el tiro esa flash de Proxur era perfecta cuidado porque el site está para que lo tome la gente de Hawks que va a poder presentar con 20 segundos todavía por jugarse ay dios 4 vs 4 Frost muy muy tocado les dije que era importante si hubiese caído al principio porque con 5 de vida logra llevarse una kill Enzo que había avanzado por fondo tiene que volver a retomar por el área de fondo vamos a ver que puede conseguir Grebs que de baranda se les veía la cabeza y terminaba cayendo en manos de Ocarin saben que es un jugador desde el site pero es el jugador que está desde ahí verse acaso lo eliminaba antes de caer en manos de Frost que se lleva a su segunda kill de esta ronda Klaus y Frost los dos jugadores de baranda por lo menos lo sabe la gente de FOM que va a la espada de Enzo y con esto le alcanza para llevarse esas dos kills y desfusear la C4 para que FOM se acerque un poco más y quede 13 a 9 el contador de equipo argentino se acerca de a poco tres rondas seguidas y esto va a ser bube y de vuelta por parte de la gente de Hawks me parece por lo menos un forzado porque lograron plantar muchísimas grandes a las 200 personas que están en el chat y recordarles a la gente que estamos haciendo un sorteo de navidad así que ahí va a estar compartiendo el link por donde participar nuestro queridísimo temporada de juegos para que vayan participen se ganen remeras de todos los equipos de todos no en realidad de varios de los equipos de la escena algún quizás que otro algún que otro periférico galletitas trio y demases sigan los pasos por twitter y participen que no se lo pueden perder ahora si ronda número 23 Rebemort se llevaba la primera de Víctor de Ate desde Ventana o Karim que puchaba el humo con el timing perfecto para llevarse a Garepsi de Proxur en S.O salía con delay para te idearlo que ya estaba cantado saliendo desde B se llevaba muchísimo daño y en S.O continuaba castigando al equipo argentino solamente queda el cantado desde medio un doble AP cuidado con esto porque si erras el tiro te puede complicar la ronda Rebemort que se smokee oscuro se smokee a la espalda y en S.O que empezaba a rodar justamente por esa zona si Spamera lo encuentra si camina lo encuentra también y Rebemort de espalda no se lo esperaba pero si giraba el mouse si tuvo ese sentido arácnido que le decía date vuelta flaco y lo termina eliminando no se si hizo ruido o que en S.O pero Rebemort le reaccionaba lo eliminaba y se lleva esta ronda número 23 para poner esto 3 a 10 force of modem que parecido a la primer mitad deja ventaja para la gente de Hawks se está acercando de a poco cuidado porque si la gente de Hawks repite el mismo patrón se empezaría a alejar vamos a ver si Hawks decide uy se desconectó Klaus no importa vamos a ver si Hawks decide hacer un eco en esta ronda y comprar full la que viene quizá sacar algunas deagles porque recordemos tiene el bonus de las 4 rondas perdidas así que podrían muy tranquilamente sacar alguna K47 y dropearse a algún compañero si no sacar SMGs o algunas deagles vamos a ver que decide hacer el equipo chileno de Hawks que todavía tiene la ventaja todavía tiene que tener calma tiene que tener tranquilidad porque este es el pick de la gente de force of modem que encima está por detrás y tienen toda la presión encima hay entró alguien en el discord no sé si me va a hacer compañía o qué o si me están meteando la verdad que ojalá que sí estoy revisando todo viendo todo está todo en verde ahí está vivo se escucha bien cómo va se mantiene empezaste bien por ahora vas bien intentemos rezar todo con los dedos cruzados en el chat por favor todos ahí en producción vos también que este tramo final se mantenga así te lo pido por favor no sé por qué pero me estoy sintiendo medio mal así que fuerza si en algún momento desaparezco vos seguí con la ronda perfecto fuerza gente toda tuya manos arriba mantener la fuerza de mi internet por hoy nada más te lo pido después me hace gracias y ya con un freak mataba el primero mataba el segundo el frost el que se llevaba una doble baja y ponía esto tres para tres frost con esa deal que aprovechaba y castigaba que justo intentaba reposicionarse Tinchoff y no llegaba a tiempo tres a diez en el marcador muchachos espero que se mantenga si verse caso que le pone una en la cabeza Enzo que aprovechaba la habitación y también conectaba en la cabeza de Klaus y con manos manos de Frost que posía muy en choque encima de Enzo es un uno para dos y vamos a ver cómo va a resolver ya soltaba el primer día de WLPL va a ver pero Frost le ponía una en la cabeza Redmord también tradiaba 13 a 11 de marcador y se pone parejito esto pero Hawks hizo lo que tenía que hacer era un forzado encuentra muchísimo daño la gente de Frost en que muchas muchas rondas vimos esta situación de que está en ventaja con el C4 caído en su poder y lo hemos visto a Proxus resolver un 1 vs 3 un 2 vs 4 también que perdieron le está costando mucho la situación de Opost Plant favorable para ellos o cuando encuentran la C4 ahora en esta mitad también favorable para ellos así que si puede resolver esos temas puede darle el susto a la gente de Hawks que ya está un poco más preocupada porque 13 a 11 si gana esta Force of Movement y encima no plantan la C4 se puede venir la igualdad ronda número 25 hay que ver esta ronda 25 como decía esos factores van a ser lo importante para que puedan intentar empatarlo o tal vez cerrarlo en mano de Hawks cada uno tendrá su papel y cumplirlo lo que sí Sossi muchas gracias por ponertes a 10 y darle una linda entrada y un lindo casteo a esta partida que está siendo épica por lo que estoy viviendo y escuchando segundo a segundo y Klaus que amaga ¿no? en cada C6DB le sueltan balas atrás del humo y ya hay un rejunte de la gente de la gente de Hawks en la parte en la parte y habilitan para la parte de baranda Frost ahí que molesta en la parte central Proxur que espera a sus compañeros y Enzo con todo en la parte de fondo tomada un jugador en la parte de autos y otro replegado en el side de A en la esquirita esperando la cal de sus compañeros vamos a ver full utilidad de parte en manos de Hawks pero con carmelidad porque Grebs todavía no pasó Frost que atira este flash el humo para tapar la vista cuando pasen por baranda y es la entrada así de Hawks que quiere atacar el aila que ya empieza a hablar a este side y vamos a ver qué puede pasar acá Enzo que está esperando el adelantamiento por la parte de fondo pero nadie se asoma Frost que ya ponía primero Grotincho atento hacia el trade es un 1x1 4 contra 4 pero Grebs tocado con 28 de vida y la doble de P Nico a ver si puede dar todo ventaja numérica a su equipo pero a ver ese caso que ya toma por CT y va adelantando con Shift clavado y a ver Enzo si conecta cabeza a ver si Enzo conecta cabeza no va a encontrar a nadie plantaron las 4 automáticamente se replegaron todos en side bien escondidos y si Nox y Frox al mismo tiempo Nico Frox le baja Grebs también instantáneo de Hax al mismo tiempo ronda para Hax en cuestión de segundos 14 Hax Forza off modem 11 Buena buena ronda por parte de la gente de Hax esta vez jugando un poco con el tiempo jugando tranquilo lento tomando posición de medio y de baranda de a poco terminan pasando el side con un 1x1 y a partir de ahí juegan muy bien el posplan como decías se van todos para baranda se van dos para baranda quedan dos en el side y eso complica mucho a la gente de Forza off modem que no podía pasar por baranda tenían que hacer un retake todo por el área de fondo y 4 jugadores por una zona generalmente es mala idea ahora están en un forzado algunas pistols una scout pero esto puede llegar a ser el map point el primer map point para la gente de Hax vamos a ver lo que pasó Karenc abría el ángulo intentaba desconectar y lo jato se toma la primera sigue a Proxur pero Frost tradiaba Enzo atento parecía para hacer también el trade 2x2 no perdón 2x1 mejor dicho 3 jugadores en mano de Hax 4 en mano de Forza en modem pero Enzo Redmoor contra las cuerdas 18 vida para él 31 para Redmoor vamos a ver ahora que se va a inventar la gente de Hax pero quiere intentar quiere golpear fuerte en este primer mapa quiere ir al match point y quiere cerrar lo antes posible Klaus cambiaba la mini mataba a ver si es caso rápidamente nada que hacer para ellos quedan un 3 para 2 en manos de Klaus que puso todo a su favor el humo para tapar se va a mandar Nico le soltaban una bala de la parte de 7 y se asomaba Tito y Klaus le ponía 2 al pechito y al piso Redmoor encargado sí con la pinza con la scout con la que conecta uno a la cabeza y a dormir la siesta se asomaba pero Klaus ya estaba Tito Redmoor que ponía 2 lo mataba Klaus y eso en 1 contra 2 vamos a ver si Redmoor levanta acá y apuro taps puede entrar a este side pero se la están diciendo difícil la gente de Hawks que no se muestra juega con el tiempo la WP que apenas asoma dispara a ver si conecta bala Redmoor que va a guardar este acá porque la economía no es nada linda para el match point de Hawks que cuando explote este C4 te lo confirmo vamos así en map point para la gente de Hawks en las 2 pick de la gente de FOM pick de la gente de Force of Modern del equipo argentino que empezó esta segunda mitad como empezó la primera perdiendo 6-5 rondas seguidas poniéndolo parejo y después cuando empezaron a quemar las papas la gente de Hawks vuelve a sacar ventaja 2 rondas ya seguidas para ellos y esta es la que vale ahora esta es la que importa la gente de Force of Modern que va a tener un Bully pero no de los mejores 2 Deagles un HG-47 que había guardado el jugador Redmoor y 2 MP9 para defenderse de perder su pick de perder este primer mapa la gente de Hawks que está jugando muy junta muy muy sólidos los MTs por parte de ellos y ahora anda todas estas segunda mitad y ahora si empiezan a pasar al CTB donde no consigue nada la gente de Force of Modern cae los 3 jugadores que defendían por esa zona y cae el único rifle que había acá en los 2 fusiles que es que las 2 MP9 también y solo queda no querían Redmoor perdón no querían Tinchoff para resolver esto un 2 vs 5 se fue replantada mucha utilidad todavía para la gente de Hawks que aprovechó todo lo que tenía a su favor la poca utilidad las pocas armas el poco todo que tenía Fon para esta ronda y lo explotó al 100% solamente queda Oscarín 1 vs 5 1 vs 4 3 2 1 epa miramos 1 vs 3 vamos a ver si sigue contando la cuenta regresiva o se cierra el mapa hermano de Proxur NT por parte de Tinchoff mapa número 1 mapa de Fon piqueado por ellos para la gente de Hawks terrible primer mapa de Klaus excelente primer mapa de Proxur que sorprenden y ahora se viene Nuke así que ojo con el Nuke los chilenos que es como si lo tuviesen tatuado los equipos chilenos de Nuke se que más